El tema malo es, mire, personas que son inocentes pueden ser encontrados culpables por haber cometido delitos que originalmente, honestamente, no cometieron. Eso puede pasar, pero si el juez no dio instrucciones eróneas, si no hay nueva evidencia, y si el abogado no era un abogado que no tenía experiencia, no se puede apelar. Ese es uno de los riesgos que una persona toma en llevar su caso a juicio por jurado. Y es una cosa horrible, solo porque usted es inocente. Eso no quiere decir que lo van a encontrar inocente en un juicio por jurado. Y el problema es que si no hay errores, si no hay nueva evidencia, si el abogado no es una cuestión de no tener experiencia, la persona está atrapada ahí con la decisión del jurado. Y es una cosa horrible, es una cosa horrible de nuestro sistema. Y honestamente, como un abogado penalista que ha manejado miles de casos aquí en el área de la Bahía, es una cosa horrible. Yo odio eso. Honestamente, yo legítimamente odio eso. Imagínese si usted es acusado de haber cometido un delito bien serio y usted va a jurado diciendo, pues yo soy inocente, yo no voy a declararme culpable a lo que no hice. Y me encontraron culpable. Y después de que se analice el caso, el juez no hizo nada incorrecto. El abogado penalista hizo todos los argumentos buenos necesarios y tenía la experiencia y no hay nueva evidencia. Pues you're stuck. Estás atrapado. Bueno, pues qué interesante las cosas que nos viene a platicar el fabuloso Alex Cross, el caballero que tiene este dilema, ¿verdad? Pues obviamente nos deja una línea abierta, la cual usted inmediatamente puede tomar al 415-552-2938. Y así como él entró, pero así no de balazo, porque él estaba ocupado, hizo su llamada, hizo su pregunta y ya ha regresado a sus quehaceres. Así lo puede hacer usted al 415-552-2938. Alex, después de que digas tu teléfono, te quiero hacer una pregunta sobre lo que acabas de decir. Ok, sí. Ya, cita gratis en nuestra oficina. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Nunca es buena idea ponerse en una posición donde alguien pudiera pensar que usted ha cometido un delito. Wow, qué interesante eso. No se ponga en una situación en la cual hay, en otras palabras, no hagas cosas normales que parezcan malas. Oye, ni eso. Olvídese de quebrar la ley. Ni haga algo que es legal si piensa que le pueden acusar de algo. Gracias. Es peligroso. Buenos días, aló. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, abogado, tengo una pregunta. Ya. Un amigo fue a, iba de vacaciones para Las Vegas, este, el fin de semana pasado, el martes antepasado. Sí, sí. Ah, y hubo alguien que supuestamente iba, iba tomado y había fumado marihuana. Sí. Y él cruzó a la derecha y le pegó a mi amigo al lado de atrás en una tacoma. Sí. Él dio vuelta, se pegó en la cabeza y murió. Dicen que le dieron como cargos de homicidio en primer grado a este hombre que hizo eso, mi amigo. ¿Eso podía ser posible? Ya, es posible. Por ejemplo, aquí en California, si usted está manejando bajo la influencia de alcohol o drogas y usted mata a alguien, le pueden presentar cargos por asesinato. Definitivamente lo pueden hacer en particular si no es su primera ofensa. Es raro que lo hagan por la primera ofensa, pero estoy hablando específicamente de California. Pero ya después de la primera ofensa, si usted está manejando bajo la influencia y mata a alguien, le pueden presentar cargo de asesinato. Y ese es un aviso que le dan en la corte cuando usted es encontrado culpable o se declara culpable de manejar bajo la influencia la primera vez. Le dicen a toda la gente que son acusados de violencia doméstica por la primera vez y la segunda y tercera, obviamente, pero siempre le dicen en el aviso. Usted entiende que conducir bajo la influencia impide su habilidad de propiamente conducir un vehículo. Es extremamente peligrosa la vida humana manejar bajo la influencia de alcohol o drogas. Y si usted continúa a manejar bajo la influencia de alcohol o drogas y por consecuencia de su manejo, si alguien muriera, le pueden presentar cargos por asesinato. Es un aviso que le dan a toda la gente cuando ya han sido encontrados culpables por la primera vez de manejar bajo la influencia. Por la primera vez es raro que le presenten ese cargo, pero si una persona ya tiene antecedentes, por lo menos aquí en California, la segunda vez, si mata a alguien o no, ahí lo tratan en efecto como un asesinato. Sí, señor. Así de fácil, damas y caballeros, por favorcito, platícanos sobre tu vida y tu teléfono, Alex Cruz. Mi vida, pues a mí, obviamente, en nuestra oficina siempre estamos representando a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos aquí en el área de la bahía. Es una cosa triste, pero la realidad de las situaciones es que hay mucha gente que son acusadas por haber cometido delitos y en realidad no cometieron la falta, pero el sistema desafortunadamente está demasiado en contra de la gente. Yo sé que dicen, una persona es inocente hasta que los prueben culpables. No, así no es como te tratan en la corte. No tratan a las personas así en la corte. Y se ve claramente cómo tratan a las personas con respecto a las fianzas. Por ejemplo, un juez, yo he tenido esta conversación con los jueces muchas veces, donde una persona tiene una fianza de 200 mil dólares, 300 mil dólares, y yo le he dicho a los jueces, hey, mire, señor juez, estamos pidiendo que lo deje salir bajo palabra o que le reduzca la fianza. Es una persona que tiene historial limpio, nunca ha tenido problemas en el pasado y tiene su familia aquí presente, trabaja aquí localmente, vive aquí localmente, no tiene razón para correrse. Y el juez dice, pues, lo siento, pero por razones de fianza lo tengo que tratar como que si es culpable. A ver, ahí va la teoría de culpable, inocente hasta probado culpable. Eso en realidad lo tienen en la basura en la corte. O sea que ahí lo estás diciendo lógicamente, ¿no? Que si te están cobrando tanta lana, obviamente te están tratando como que eres culpable, no como que eres inocente. Ya, y los jueces me han dicho muchas veces, hey, lo siento, pero tengo que tratar, por razones de fianza, lo tengo que tratar como que si es culpable. Oh, my God, gracias. Bueno, pues, damas y caballeros, ya saben para qué comijas, Alex tiene un teléfono a donde usted le puede llamar y él nos va a platicar sobre cuáles son las ramas de la ley que él administra mientras le pido a usted que hay líneas abiertas. Bueno, el caballero que acaba de llamar deja una línea al 415-552-2938. Usted puede brincar inmediatamente. Pues ahorita estamos en vivo en nuestra página de Facebook, arroba Dr. Alex Radio, D-O-C-T-O-R, Dr. Alex Radio, donde la gente también nos pueden hacer preguntas aquí en la sección del comentario, el video que estamos haciendo ahorita en vivo. Obviamente, si alguien, su familia o si usted ha sido arrestado por cualquier delito aquí en el área de la Bahía, llame ahora para hacer una cita. Recuerden que nosotros estamos aquí localmente en el área de la Bahía. Solo usamos el número 1-800 por razones de conveniencia. Es el 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Recuerden, solo porque alguien ha sido arrestado por un delito. Eso no quiere decir que es el fin del mundo. Casi siempre hay esperanza, Marcos. Bueno, pues efectivamente el teléfono, damos y caballeros 415-552-2938. Usted lo marca de balazo. Entramos al aire. A ver si este es el hombre o la mujer silenciosa. Buenos días, aló. Sí, buenos días. Buenos días, señor. Una pregunta, Borgado. Tenemos un familiar que fue detenido hace dos días, al parecer, por ir transportando algunas libras de droga de cristal. Sí. Te dimos una llamada por parte del departamento de policía, pero nos dijeron que estaba detenido. Pero hemos querido tener más información, pero no podemos comunicarnos, ya que siempre nos manda a buzones para dejar mensajes, pero los mensajes están llenos. Debe preguntarle esto. Debe preguntarle, ¿en cuál condado está su amigo? Esto está en Wilbur. Creo que está allá para West Covina, como para Los Ángeles. Ok. ¿Usted sabe en el condado dónde está él? Ah, sí. Ahorita le digo... Ballwind Park. Está en Ballwind Park. Esta es la ciudad. Ok, porque la cosa es esto. Muchas veces se puede encontrar la información por línea online. También pueden llamar a la corte penal en ese condado y con el nombre completo y fecha de nacimiento de él, pueden pedir información del caso. Recuerde que eso es información pública. Cualquier persona lo puede obtener y ahí pueden ver cuáles son los cargos oficiales que le están presentando, cuál es la fianza y también para cuándo tiene su próxima fecha de corte. Esa información lo pueden obtener. Es público. Sí, porque recibió a mi cuñada la llamada. Es rico. Y nada más le dijeron que había sido detenido por esto motivo por la transportación y estaban pidiendo medio millón de dólares en fianza. Pero no nos hemos podido comunicar ya. Ya, tiene que haber algo más, porque simplemente por una violación del Código de Salud y Seguridad de sección 11352, que es el Código por Transporte de Sustancia Controlada, eso no es suficiente para que le pongan una fianza tan alta. Yo tengo que creer que le están presentando cargos de conspiración, de ser parte de un grupo de vendedores mucho más grande. Tiene que ser algo más serio. Y es posible que es un caso federal. Esa es otra posibilidad, pero va a ser necesario investigar esto. Lo que yo recomiendo, denos una llamada a nuestra oficina, al 1-800-530-1800, le pondrán una cita a nuestra oficina y ahí se puede investigar más la cosa, señor. Ok, le paso su teléfono a mi cuñada. Muy amable el licenciado. Tenga buen día. Tenga buen día a usted también, señor. 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Aló. Aló. Buenas tardes, caballero. ¿Cómo se encuentra? ¿De dónde nos llama? Platíquenos sobre su vida. Estoy aquí de San Francisco. Este, tuve un problema con mi esposa para el feriado de Thanksgiving. Sí. Me pegué, la mandé al hospital, llegó a la policía, me arrestaron tres días. Ok. Y me dejaron salir. No sé qué esperar de la corte o no sé qué hacer. Ok. Primero usted dice que le pegó a su esposa y la hospitalizó. ¿Qué tipo de daño sufrió ella? Oh, golpes, golpes, moretes, morados. Ok. ¿Y por qué le pegó? Por celos. Oh, por celos. Ok. So, la cosa es esto. ¿Para cuándo es su fecha de corte? No sé. No vi al juez nada. Solo levantaron los cargos. Pero me han dicho que el fiscal ahora pone cargos. Ya, pero usted no fue arrestado. Yo no tengo cargos. Ya me dejaron salir. Ok. So, usted estaba en custodia por tres días y después lo dejaron salir. ¿Correcto? Correcto. Ok. So, esto es lo que pasa. Aunque lo dejaron a usted salir, ellos por ley lo tienen que dejar salir si no le han presentado cargos dentro de tres días. Pero, para los delitos graves, y esto sí va a ser un delito grave porque ella sufrió daño físico, ellos tienen tres años. Tres años desde la fecha del incidente para presentarle cargos y dar en una fecha de corte. So, es buena idea estar llamando a la fiscalía para revisar el estatus del caso. Porque muchas veces no le mandan notificación y si usted tiene una fecha de corte sin saber, le pueden imponer una orden de arresto y su problema va a subir dramáticamente. Eso es lo que yo recomiendo es que esté llamando a la fiscalía más o menos una vez por cada dos semanas para revisar el estatus del caso para ver si le presentan los cargos. Gracias. De nada, señor. Ten buen día, señor. Ahora, Alex, si él te llama a ti, entonces, una vez que ya llegan a un acuerdo que tú lo vas a representar, ¿tú harías ese trabajo? Absolutamente. Nuestra oficina se encargaría de guardar contacto con la fiscalía para revisar el estatus del caso y eventualmente, si le presentan cargos, pues eso se va a manifestar. O sea que más seguro, más marrado con un abogado. Bueno, es más seguro porque obviamente el abogado puede tomar acción cuando sea tiempo de ir a la corte. Claro, pensé que te gustarías. De cualquier forma, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado penalista, aquí en el área de la Bahía. Llame hoy para hacer una cita. Si usted ha sido acusado, 1-800-530-1800. No te ríes en mis jocas. Buenos días, ¿con quién hablamos? De todas maneras, vamos a tomar las llamadas que ya tenemos en la línea. ¿Alo, con quién hablamos? Guillermo Jiménez. Sí, Guillermo, platíqueme. Buenas tardes, jóvenes. Mi única pregunta es, tengo un amigo que no tiene papeles y quiere visitar a otro amigo que está preso, pero ¿qué tan seguro es eso? ¿Él tiene miedo de que le vayan a investigar? Ya, yo no recomiendo. Ya, yo no recomiendo eso. No, no. Es mejor que un abogado vaya a la cárcel a visitar al amigo, para el amigo, pero que el amigo lo haga directamente, no. Número uno, porque no tiene papeles y siempre hay peligro de que migración lo agarre. Eso es número uno. Número dos, la otra cosa es que, de cualquier forma, él no puede hablar del caso, porque cualquier cosa que digan va a ser grabado. El único tiempo cuando una persona está en la cárcel y puede hablar abiertamente de su caso, es si un abogado está ahí para visitarlo, porque a los abogados nos ponen en un cuarto especial donde es ilegal que graben. Yo no recomiendo de una forma u otra que una persona sin papeles vaya a la cárcel a visitar a un acusado. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Ten buen día, señor. ¿Y esto incluye que esté con ICE o que esté en la prisión local federal? Ya, yo no lo recomiendo. No, no lo recomiendo. Algo puede pasar. A mí la realidad puede pasar, migración puede llegar, nunca se sabe. ¿Incluso en una cárcel local? Hoy, absolutamente. ¿Y tú crees así? ¿El condado, pues menos? Oye, la cárcel local es del condado, generalmente. La cosa es que el problema es que el condado, los condados no entregan a personas a migración si no es un delito de violencia, pero aunque ellos no entreguen a las personas a migración, migración todavía pasa tiempo fuera de la cárcel esperando a las personas. Es un problema. Bueno, Alex, antes de que precisamente terminemos con este programa, quería yo hacer una observación de lo que dijiste anteriormente. ¿De qué? De que el caballero nos llama preguntándonos que si se puede reabrir un caso y tú le platicas, yara, yara, yara. Pero una de las cosas que tú le dices es de que quizás el abogado estaba muy tapado. Hey, I'm really red mix today. A lo mejor el abogado estaba muy tapado, muy joven, ¿verdad? Dijiste tú, y que no pudo hacer el caso, pero la edad no tiene nada que ver con ello. De todas maneras, tendría que encontrar negligencia o algo más. Ya, no en la edad específicamente, pero el nivel de experiencia, ¿entiendes? Por ejemplo, si un abogado está manejando un caso de un asesinato muy serio, y no tiene nada de experiencia manejando casos de asesinatos, y porque un abogado que no tiene experiencia todavía puede traer a otro abogado que lo asista, que sí tiene experiencia, y eso es perfectamente bien. Legal. Pero si un abogado que no tiene nada de experiencia porque acaba de salir de la escuela de leyes y toma un caso de un asesinato, no, eso es muy técnico, eso no lo enseña en la escuela de leyes. ¿Y cómo se daría cuenta este señor de que algo pasó que estuvo erróneo durante el juicio? Ok, eso es el problema. Y a lo largo todo es lo verdes, ¿me entiende, Marcos? So, la cosa es esto. Es necesario contratar a un abogado que estudie todos los transcriptos. Damn, todo lo que ocurrió y se dijo. Exactamente, y eso se puede tardar meses y meses y meses, y eso es bien caro porque los abogados aquí cobran de 400 a 600 dólares la hora. So, es súper caro contratar a un abogado para simplemente revisar el registro, para ver si se pudiera hacer una apelación. Eso ni estamos hablando del costo de hacer la apelación. Eso es sobre la parte de revisar. Exactamente para retar la decisión. Exactamente. Y el abogado tiene que ver que haya una de esas tres cosas. Instrucciones eróneas, que el abogado que manejó el caso no tenía la experiencia adecuada, o que evidencia nueva existe ahora, que sea relevante, que no existía en ese entonces. Entonces, haciendo una apelación es una cosa súper, súper, súper rara, y es súper, súper, súper caro, y le voy a decir, casi nunca conlleva con buenos resultados. Qué interesante que acabas de decir eso, porque el día de hoy precisamente, estábamos hablando del caso Steinle, que la chica que muere aquí, ¿verdad? En el muelle, un señor indocumentado levanta una bolsa, y ahí está una pistola, y sale una bala de una manera u otra, le pega a un fierro, se rebota, y le da en el corazón a la chica y la deja muerta. Y aparentemente el juez no le había dicho al jurado que el tener la pistola en la mano, así por un ratitito, que no era, algo falló el juez de contarles al jurado, y por eso es que ese caballero salió no libre, pero ahora se va a tener que llevar a otro corte. Ya, la cosa, y obviamente porque en esa situación el defensor público está tomando el caso, no hay costo, obviamente para el acusado, pero cuando una persona no es de recursos bajos, no tiene la opción de ir con el defensor público, y ahí se manifiesta el problema. Pero el problema es que también hay un balance que se tiene que jugar con esto, porque también muchos defensores públicos, ellos quieren tomar casos, porque quieren tener la experiencia de manejar los casos. Y esto, recuerden que cuando murió el señor Jeff Adachi aquí, esto es algo que salió a la luz, que todos los abogados sabíamos, pero salió públicamente a la luz, que muchas veces los defensores públicos manejan casos sabiendo que son casos perdidos, pero quieren la experiencia, y en efecto están usando al público, a la gente pobre, como guinea pigs, en efecto, como para experimentar con ellos, porque cuando llegan a ser abogados privados, pues pueden cobrar grandes cantidades de dinero para hacer este mismo trabajo, pero quieren la experiencia, quieren aprender. Claro. Ahora, el tercero era la idea de que nueva evidencia ha sido descubierta. ¿Qué más o menos estamos hablando ahí? Por ejemplo, en un caso de un delito sexual, si nueva evidencia existe hoy que no existía entonces, por ejemplo, si una víctima de un delito sexual la agarraron hablando con una amiga en las redes sociales y dijo, oh yeah, mandé a esta persona a la prisión para que yo pudiera arreglar papeles, fue la idea de mi nuevo novio, y fue una cosa inventada, eso es nueva evidencia que no existía en ese entonces. O sea que no solamente en la cárcel tienes que tener mucho cuidado lo que dices cuando estás involucrado en un caso criminal. Oh yeah, debe de guardar silencio, y mire, y esta es una cosa, yo sé que es una cosa cultural, pero la realidad de la situación es que si usted ha sido acusado por haber cometido un delito, es mejor guardar silencio y no decirle a nadie, ni a su propia mamá, de sus problemas. Pero yo sé que cuando yo digo a nadie la gente piensa, pues le voy a decir a mi familia, no, 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 no. Y ustedes pueden llamar y decirle, tú vas a testificar. Exactamente. Y estás bajo juramento. Y si no dices la verdad, te metes tú también en el problema. Exactamente. Y nunca es buena idea confiar porque usted no sabe, Marcos, usted no sabe qué problemas posiblemente tienen sus amigos o su familia. No todo el mundo te dice todos sus problemas. Claro. Y muchas veces hay personas que han sido acusadas por haber cometido delitos, y cuando usted ha sido acusado por haber cometido un delito, una oportunidad que mucha gente tiene es decirle a la fiscalía, hey, mira, yo tengo información de un caso de otra persona que ha sido acusado de un delito mucho más serio. Si usted me retira los cargos, le ayuda a encontrar la evidencia. Es una buena idea confiar con nadie porque usted no sabe la situación de ella. Oye, cualquiera te tira under the bus. Exactamente. Bueno, Alex, nos despedimos con tu teléfono, por favor. Sí, Marcos, de cualquier forma, si usted, alguien, su familia, un amigo suyo, ha sido arrestado por haber cometido un delito aquí en el área de la Bahía, y si necesita representación en la corte, llame ahora mismo para hacer una cita. Recuerden que nosotros estamos aquí localmente en el área de la Bahía, 1-800-530-1800, de nuevo 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Hey, Alex, thank you very much. Bye bye. ¡Ai, te guacho!